Por medio de la estrategia CAMPE-SENA, implementada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, un grupo de mujeres de la Asociación Bolívar Sabia Café y algunos familiares se capacitaron en el curso complementario sobre herramientas de transformación digital. Lo que buscamos, el objetivo es mejorar los niveles de madurez digital. Entonces empezamos con herramientas a partir de un diagnóstico inicial, vamos viendo qué herramientas de transformación digital necesita la unidad productiva, el empresario o el líder, en el momento en el que está el desarrollo empresarial que tengan y empezamos con todas las herramientas que les sean útiles a ellos para mejorar productividad, para aumentar las ventas, para aumentar cobertura, conseguir nuevos clientes y darse a conocer en herramientas digitales. El balance de este proceso de formación es positivo no solo para este colectivo, sino para otros cinco grupos de productores más que quisieron ampliar sus conocimientos y apropiarse de la transformación digital. De este espacio me llevo mucho aprendizaje, además de contar con una buena administración de nuestro proyecto, darle como un mejor marketing a nuestro proyecto, ya que pues hoy en día se están manejando más las redes sociales, entonces creo que este espacio es muy importante para poder promocionar nuestro proyecto y así ir creciendo. Estos espacios son muy importantes, ya que por lo menos la tecnología podemos enfocar más jóvenes a que participen de esto y así ir teniendo más empoderamiento de los proyectos de vida de sus abuelos y ir haciéndolos cada día más fuertes. Los cursos donde uno aprende cosas nuevas, por ejemplo como crear sitios web, páginas web de Facebook, WhatsApp empresarial, todos esos aspectos que lo hacen a uno crecer más como persona también. La mayoría de personas mayores ven las herramientas tecnológicas como algo complejo y aquí descubrieron que todo parte de querer aprender. Porque son cosas que uno no sabía, uno pensaba que el celular era para recibir llamadas y para contestar así o hablar y no más, y vemos que tiene mucha herramienta al cual uno puede avanzar desde el local de donde uno está, muy lejos, muy lejos, algo muy hermoso, aprendimos mucho. Una de las necesidades que se identificaron fue la optimización de las redes sociales para las unidades productivas y su presencia online. Principalmente nosotros creamos nuestra página web, entonces ya nos encontramos registrados en Google, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, entonces creo que es muy importante para que las personas nos conozcan y puedan conocer un poco más de nosotros. Nuestro proyecto es una marca familiar, la cual se llama Sueños de la Gran. Este programa que tiene incidencia a nivel nacional planea seguir impactando las comunidades rurales. Por su parte, este colectivo proyecta seguir avanzando en su proceso formativo.